Ya, ¿ya? No, güey, a la verga. Mira, de que está grabando, está grabando, pero... ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya? ¿Y guarda esa madre? Bueno, ahorita. ¿A mí que te da aquí a ti jugando? Es porque... Tienes que calentar, si no te chingas un chingo. ¡Uf! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡Uf! ¡Von Bolón! ¡Chingo! ¡No puede! 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 ¿Qué está Chilón? ¡Pendejo! ¿Qué?